¿Cuál es la conexión entre la vitamina E y el cáncer? La vitamina E, un antioxidante, ha sido citada en estudios médicos como un posible preventivo del cáncer. La base de las teorías sobre la vitamina E y el cáncer se basa en la capacidad de los antioxidantes para combatir el daño del ADN oxidativo, que se atribuye a la causa de varios tipos de cáncer. Sin embargo, la justificación de la capacidad de lucha contra el cáncer de la vitamina E ha sido difícil de alcanzar, ya que los estudios médicos han arrojado resultados contradictorios. Gran parte de la esperanza acerca de la vitamina E y el cáncer proviene de estudios de laboratorio y en animales. Algunos estudios sobre la vitamina E y el cáncer parecen indicar que los niveles bajos de vitamina E en el cuerpo pueden conducir a un mayor riesgo de cáncer. Los investigadores también han notado que los pacientes con cáncer a menudo tienen niveles bajos de vitamina E, aunque esto podría ser un efecto del cáncer o de los tratamientos para el cáncer. El estudio de salud de la mujer, publicado en 2005, examinó los efectos de la vitamina E y el cáncer, entre otras cosas. Este estudio se inició en 1991 y no encontró evidencia de un riesgo reducido de cáncer entre las mujeres que tomaron dosis más altas de vitamina E. Las tasas de cáncer de pulmón, mama y colorectal no se vieron afectadas por el consumo de vitamina E. También se han realizado estudios para ver si la vitamina E pudo prevenir la recurrencia del cáncer, y los resultados de estos estudios también fueron negativos. Un estudio de 29.000 fumadores varones que tomaron 50 miligramos de vitamina E diariamente tuvo resultados contradictorios. La investigación no encontró ningún efecto sobre las tasas de cáncer de pulmón. Según los resultados del estudio, las tasas de cáncer de próstata y colorectal fueron menores, mientras que la incidencia de cáncer de vejiga y estómago fue mayor. La mayoría de los suplementos de vitamina E están hechos de acetato de alfa-tocoferol. Esta forma de vitamina E no ha demostrado tener ningún efecto sobre las tasas de cáncer de mama. Se demostró que otra forma de vitamina E, el tocotrienol, bloquea algunas células de cáncer de mama, pero este estudio se realizó con el uso de cultivos y no se probó en humanos. Muchos expertos consideran que una dieta balanceada puede proporcionar cantidades adecuadas de vitamina E. Otros sugieren que encuentren suplementos que contengan la forma de tocotrienol de la vitamina E porque se ha demostrado que inhibe el crecimiento de algunas células de cáncer de mama en un entorno de laboratorio. Estas cápsulas de vitamina E están disponibles en una variedad de fuentes. La vitamina E se encuentra naturalmente en las plantas. Las fuentes naturales de vitamina E incluyen almendras, aguacate y brócoli. La vitamina E también se abrega a otros alimentos. Aunque la vitamina E no se puede almacenar por más de seis semanas en el cuerpo humano, la deficiencia es rara y generalmente se encuentra solo en personas con afecciones genéticas.